Me gustaría y lo declaro, ser más dulce y cariñoso Contigo, mi dulcinea, contigo, solo contigo Contigo, que me acompañas, cuando menos me lo espero Contigo, que me ilusionas, me haces decir, te quiero De pronto me apareciste, de pronto fuimos amigos De pronto fui a conocerte, ahora sin ti no puedo Me gustaría que hubiera razones para quererte Las hay, yo te lo aseguro, por eso quiero tenerte Contigo todo es más bello, contigo todo es sonrisa Contigo podría pasarme la vida, solo contigo De pronto me apareciste, de pronto fuimos amigos De pronto fui a conocerte, ahora sin ti no puedo De pronto me apareciste, de pronto fuimos amigos De pronto fui a conocerte, ahora sin ti no puedo Contigo, solo contigo, contigo, solo contigo Contigo, solo contigo, solo contigo, solo contigo, solo contigo